Y estos son 5 idols de primer nivel que se han visto involucrados en escándalos de citas. Los idols luchan constantemente contra los escándalos, especialmente los de citas, ya que tales controversias podrían hacer o deshacer su reputación. Aún así, cada año los fanáticos reciben noticias de los idols saliendo, casándose o separándose. Aquí hay 5 idols que se han puesto en el centro de la atención con más frecuencia con sus salvajes vidas amorosas. El número 1 es G-Dragon. G-Dragon ha estado involucrado en varias relaciones y rumores de citas a lo largo de los años, que mientras promovía con Big Bang eran latentes. Cuando Wonder Girls debutó, G-Dragon colaboró con la miembro Soge en las presentaciones. Estos dos tienen rumores que se remontan a 2018. Basándose en las especulaciones de los fanáticos sobre ciertas prendas y accesorios que se encontraron en común, entre las dos estrellas de K-Pop, ni Soge ni G-Dragon nunca respondieron a los escándalos de citas, por lo que sigue siendo una especulación no verificada hasta el día de hoy. Sin embargo, las imágenes que señalan las diferentes ocasiones en las que la pareja podría haber tenido artículos de pareja. Todavía se pueden encontrar en internet y los fanáticos solo sospechan más que en un momento. ¿Los dos salieron en secreto? Uno de los escándalos más conocidos de G-Dragon es con la modelo japonesa Kiko Mizuhara. Desde 2010, G-Dragon y Kiko han estado involucrados, no en una, sino en varias ocasiones. En múltiples ocasiones, los dos han sido vistos juntos en lo que parecen ser citas. Desde lugares en Corea, Japón, Tailandia y París, se les ha visto abrazándose y mostrando públicamente su afecto. Para 2014, Dispatch publicó artículos en los que afirmaba que estos dos comenzaron a salir después de conocerse a través de un amigo en común en 2010 y han estado celebrando cumpleaños y Navidad juntos desde entonces durante cuatro años. Aunque ambos han negado la relación, afirmaron que ambos son meramente amigos. Los fanáticos y los internautas continúan preguntándose. En 2015, G-Dragon tuvo un rumor de citas con Tayon de SNSD. Aunque fueron breves y noticias sensacionalistas, revelaron que G-Dragon y Tayon se enamoraron porque Tayon le recordó a G-Dragon su primer amor. Ante este rumor, ambas agencias de artistas demostraron las sospechas y manifestaron que nada era cierto. No estamos muy seguros por qué se extendió este rumor. Aún así, si bien estando en 2016, los fanáticos continúan armando una lista de publicaciones en Instagram que parecían insinuar su relación, especialmente porque G-Dragon y Tayon son usuarios ávidos en redes sociales y no son más tímidos para mostrar afecto en secreto en Instagram, los fanáticos se convencieron incluso después de las confirmaciones de las agencias de que las especulaciones podrían ser ciertas. En 2016, G-Dragon se involucró en escándalos de citas con otra modelo y actriz japonesa, Nana Komatsu. A medida que comenzaron a circular imágenes cariñosas de su cuenta privada en Instagram, los fanáticos se convencieron de que los dos estaban en una relación. Nana Komatsu siempre ha sido fan de G-Dragon. Los dos trabajaron juntos en una sesión de fotos y se acercaron. Especulan los fanáticos. Nuevamente, ni Iwanji ni G-Dragon se han pronunciado sobre este escándalo. Sin embargo, con sus publicaciones de Instagram insinúan lo que parece definitivamente más que una amistad irregular. Los fanáticos y los internautas creen que había algo entre los dos. A principios del 2017, G-Dragon se involucró en un escándalo de citas con el exmiembro de FX Zully por algunas imágenes que aparecieron capturadas con un anillo de pareja. En los dedos de las estrellas, este rumor surgió poco después de que Zully rompiera con su exnovio de 3 años, Choiza, e hizo que todos sintieran curiosidad al subir fotos de ella misma con quien parecía ser el manager de G-Dragon. Entonces, cuando una foto de G-Dragon y Zully juntos, como buenos amigos de Zully, Gain y Guara, tomada en un parque de diversiones, se volvió viral. Los fanáticos comenzaron a creer que los dos estaban saliendo en secreto. Como G-Dragon mencionó que Zully era su tipo ideal en 2019, los fanáticos estaban muy convencidos de que había algo entre los dos. Wajji se apresuró a derribar los escándalos. La agencia reveló que el propio G-Dragon habló sobre la situación. Esta es una historia completamente infundada y ridícula. Recientemente nos enteramos de eso y le preguntamos a G-Dragon. Dijo, esa es una historia ridícula y se rió. G-Dragon y Zully obtuvieron ese anillo de un amigo en común. En un reciente escándalo que implica citas de G-Dragon con la exintegrante de After School, Yu-Jun, una vez en octubre del 2017 nuevamente en diciembre del mismo año, G-Dragon y Jun-Jun llegaron a los titulares, ya que varias fotos y videos salieron como prueba de que los dos estaban en una relación. De hecho, el 1 de enero del 2018, Dispatch publicó evidencias de que G-Dragon y Yu-Jun estaban saliendo, ya que pasaron tres días juntos en la isla Jeju. Seongri, en un episodio de Knovin Bros en febrero del 2018, aclaró este rumor sobre G-Dragon al afirmar que ninguno de los dos estaba saliendo. Si bien la mayoría siguieron siendo rumores basados en las especulaciones de los fanáticos, las imágenes seguramente alimentaron el potencial de que estas relaciones hayan sido reales. G-Dragon es definitivamente el idol más popular cuando se trata de escándalos de citas, con un total de seis muy conocidas. Número 2, Tae-Jun. Girls' Generation como un grupo tuvo muchos miembros involucrados en relaciones románticas a lo largo de los años. Tae-Jun ha sido, desde su debut, una de las integrantes que siempre ha tenido algún tipo de rumor de citas siguiéndola. Una de las fechas más tempranas de las citas de escándalos de Tae-Jun fue en 2018. Su primer rumor involucra a Junsu de JYJ. Este rumor estalló cuando Girls' Generation y los cinco miembros originales de TVXQ realizaron una actuación colaborativa y los dos parecían estar interactuando en el escenario. Los fanáticos capturaron el momento que hizo que pareciera que Junsu y Tae-Jun se tomaron de la mano en el escenario. Cuando algunas fotos de los dos de Gira por Los Ángeles se volvieron virales, algunos se convencieron completamente de que hay algo entre estos idols del K-Pop. Por supuesto, SM Entertainment no hizo ninguna declaración oficial sobre este rumor de citas. Y los fanáticos defendieron tanto a Tae-Jun como a Junsu como amigos de la agencia. Cuando Tae-Jun y Kang-Nin de Super Junior organizaron un programa de radio juntos en 2019, tenían una fuerte química de tal manera que poco a poco convencieron a los oyentes a creer que eran más que solo co-anfitriones. Los dos tomaron toneladas de fotos juntos, de las cuales hacen que Tae-Jun y Kang-Nin parezcan bastante cercanos, si no íntimos. Ninguna de las dos estrellas habló sobre este rumor, pero persisten algunas especulaciones de que los dos estuvieron involucrados durante ese periodo. Para 2010, Tae-Jun se involucró en otro escándalo de citas con otro miembro de Super Junior, es decir, Ituk. Las especulaciones surgieron por primera vez cuando los fanáticos vieron a los dos artistas usando los mismos aretes. Luego se vio a Tae-Jun y a Ituk llevando la misma bolsa y ese rumor se extendió rápidamente. Ituk apareció más tarde en Radio Star y explicó que los pendientes no eran artículos de pareja y que habían comprado los mismos diseños en diferentes tiendas. Señaló que fue él quien compró los pendientes primero. Sin duda parece que ha salido con bastantes miembros de su agencia. Es por eso que muchas veces los miembros de las agencias no se les permiten ver a miembros del otro sexo o a otros grupos porque se pueden dar este tipo de escándalos. Años más tarde, en el año 2014, se supo la noticia de citas más impactante de Tae-Jun. Dispatch publicó fotos de Tae-Jun y Baekhyun de Exo en una cita privada en el coche de Tae-Jun. Después de que las fotos se volvieran viral, extremadamente virales, de hecho, Tae-Jun y Baekhyun admitieron que estaban en una relación, convirtiéndose en la primera pareja pública de Semen Entertainment. Los dos se enfrentaron inesperadamente a una tremenda cantidad de críticas debido a la forma en la que los fanáticos se sentían sobre sus publicaciones en Instagram que aparentemente habían sido el uno para el otro. Los dos salieron durante un año y cuatro meses antes se separaron en 2015. En 2015, Tae-Jun tenía este rumor de citas viral con J-Dragon de Big Bang. Aunque breve, Hirunjirashi o noticias sensacionalistas revelaron que J-Dragon y Tae-Jun se enamoraron porque Tae-Jun le recordó a J-Dragon su primer amor. Antes de este rumor, ambas agencias de los artistas habían desmentido las sospechas y manifestado. Nada de eso es cierto. No estamos muy seguros de por qué se extendió este rumor. Aún así, bien entrado el 2016, los fanáticos continúan armando una lista de publicaciones de Instagram, especialmente porque J-Dragon y Tae-Jun son usuarios hábitos en las redes sociales y no son más tímidos para mostrar este afecto en secreto en Instagram. Los fanáticos incluso se habían convencido después de estas publicaciones de la agencia, lo que ya había comentado anteriormente. Desde el año 2016, Tae-Jun no ha estado involucrada en ningún otro escándalo importante de citas. Si bien se ha demostrado que todos excepto la relación oficial de Baekhyun de EXO son solo rumores, Tae-Jun ha tenido una buena cantidad de escándalos de citas y sigue siendo una de las pocas integrantes del grupo cuyo nombre está asociado con tantos hombres de idols masculinos. Parece que ya tiene la reputación. ¿O tú qué opinas? Número 3, IU. En 2012, una foto de IU e Inuk de Super Junior se filtró y se volvió viral. Esto fue lo que involucró en un escándalo de citas a dos de las estrellas más famosas y uno de los rumores de citas más controvertidos en la historia del K-Pop. Cuando IU compartió accidentalmente esta foto cuestionable de ella y Inuk a través de un sitio web llamado White Frog, se extendió rápidamente a otras plataformas de redes sociales. La agencia de IU Law & Entertainment trató de explicar que Inuk había visitado a IU en su casa cuando tenía fiebre. Inuk y SM Entertainment no hicieron ninguna declaración con respecto a este incidente. Si bien el público en general no creyó en respuesta que IU hizo agencia sobre esta foto bastante íntima, esto siguió siendo un escándalo sin información específica confirmada. En 2015, IU admitió al público que estaba en una relación con el cantante, Kan Kiha. Cuando Dispatch publicó fotos de los dos reuniéndose en secreto para pasar un tiempo juntos, cuando se rompió la noticia de que IU y Kan Kiha estaban en una relación, sorprendió a los fanáticos de ambos artistas, ya que los dos tenían una diferencia de edad significativamente grande. IU habló sobre su relación con Kan Kiha dos años después de la relación. Hemos estado saliendo casi dos años. Nos conocimos en un programa de radio y me enamoré de él a primera vista. Aprendo mucho de él y le estoy agradecido. Discutimos y nos apreciamos como cualquier otra pareja. Y lo siento, pero supongo que este es el comienzo de una relación abierta. Voy a seguir dando lo mejor de mí en todo lo que hago. Espero que tu día no sea difícil por mi culpa, declaró IU. Desde que IU y Kan Kiha se separaron en 2017, ha estado involucrada en varios otros escándalos de citas en enero del 2017. Los rumores sobre IU y el actor Lee Jong Ki se extendieron cuando los dos protagonizaron la popular serie de K-drama, Moon Lovers, Scarlet Hair You. Aparte de esta increíble química que mostraron los dos en los episodios del drama, los fanáticos sospechan que las dos estrellas estaban saliendo cuando fueron vistos apoyados mutuamente en sus conciertos individuales en Taiwán. Cuando IU y Lee Jong Ki ganaron el premio a la mejor pareja, en los premios de SBS Drama Awards 2016, el presentador Lee Weijai preguntó en broma ¿Están saliendo? Parecen sospechosos. Y esto añadió combustible a los rumores. La agencia del actor Namu Actors habló y aclaró que los dos no estaban involucrados románticamente. Lee Jong Ki y IU mostraron una gran química en el episodio del drama de SBS Moon Lovers, pero son compañeros de trabajo cercanos, así que no malinterpreten. Creo que la gente lo está malinterpretando debido a su química en el drama. Lee Jong Ki es naturalmente muy amigable con otros coprotagonistas y se ocupa de ellas. IU es simplemente una coprotagonista, Más tarde, en 2017, alrededor de agosto, se desató otro escándalo de citas para IU, cuando fue vista en las fotos del actor Kangha Newell tomadas el día antes de su alistamiento militar. Los fanáticos empezaron a sospechar por qué de todas las personas pasó el último día con él. También de la serie de televisión Moon Lovers, Scarlett Harrow, Kangha Newell y IU se han acercado desde el rodaje y el estreno. Los dos fueron vistos en un café un día antes que Kangha Newell se alistara al ejército. Las especulaciones se fortalecieron cuando los chicos hablaron de sus atuendos combinados, lo que les dio un look de pareja. La agencia de Kangha Newell negó los rumores y confirmó que IU no estaba saliendo con el actor. Es cierto que IU y Kangha Newell se conocieron, pero no están saliendo. Son socios cercanos desde que trabajaron juntos para el mismo drama. Si bien solo Kangha se confirmó que era el exnovio real de IU, dejó a muchos fans curiosos y sospechosos. Número 4, Lee Hyori. Lee Hyori, la reina del K-pop original, tiene escándalos de citas que se remontan a los principios de la década del 2000. Basándose en las propias palabras de Lee Hyori, la mayoría de los rumores son en realidad ciertos, ya que tuvo varios novios incluso cuando ingresó a la industria de entretenimiento y enfrentó la ruptura saliendo con alguien nuevo. Pero posiblemente el rumor más certero sobre Lee Hyori, se asociándolo con Rain a principios de la década del 2000. La historia fue que Rain, que no era consciente de lo que estaba en el aire en vivo cuando en un programa de radio se jactó que dormía con Lee Hyori, este rumor recorrió la nación. Y aunque no hubo registros ni pruebas de que realmente pasara, todos creyeron que era cierto. Lee Hyori dijo que este rumor era una completa tontería cuando apareció en varios programas de televisión, como Happy Sunday y Magic Eye. De hecho, Lee Hyori y Rain aparecieron juntos en un episodio de Happy Sunday y explicaron que la persona que primero difundió este rumor al publicar este rumor en una foto en línea resultó ser un estudiante de primaria. En 2006, un canal de noticias nacionales coreano informó sobre los detalles de este rumor, confirmando que las personas que inclusivamente inventaron y difundieron este rumor han sido penalizados. Otro exnovio popular de Lee Hyori es el actor Lee Hyori. Lee Hyori y Lee Hyori comenzaron a salir en 2004 e incluso tenían rumores de posibles planes de boda. Se rumoraba que el buen amigo de Lee Hyori, el comediante, Kim Ye Dong, le presentó a Lee Seon Jin, los dos protagonistas, más tarde en un comercial de teléfono juntos. Posiblemente sintieron la conexión que los acercó aún más. Lee Hyori invitó a Lee Seon Jin a fiestas de cumpleaños de su pariente y las imágenes de este evento se volvieron virales a través del lanzamiento de un tabloide, lo que generó sospechas de que los dos son más que amigos. Otra revista publicó un artículo que decía que cuando un fotógrafo de la revista tomó fotos a los dos en una cita, Lee Seon Jin notó que él y Lee Hyori habían sido descubiertos y se apoderaron agresivamente de la tragedia de la memoria de la cámara del fotógrafo. En ese momento, ni Lee Hyori ni Lee Seon Jin admitieron estar en una relación. En 2006 se hizo oficial que los dos se separaron. Cuando Lee Hyori apareció en Radio Star en 2013 y mencionó que no quiere ir al programa de One Night, Two Days porque hay alguien incómodo, resurgió el rumor de citas de Lee Hyori con el cantante Sun Si-kyung. Se dice que los dos salieron en algún momento entre 2015 y 2006, aunque no se ha confirmado nada. Si bien no hay detalles sobre la historia de Sun Si-kyung y Lee Hyori, el infame Korean X-Files mencionó bajo el nombre de Lee Hyori que Sun Si-kyung y ella salieron durante seis meses y rompieron cuando él le engañó. Un escándalo de citas más concreto estalló en 2018 cuando un medio de comunicación coreano publicó fotos de Lee Hyori disfrutando de una cita juntos en la piscina con el hijo de un chambol élite Choi Soon-wok. Según los informes de noticias, Lee Hyori y Choi Soon-wok se conocieron desde que eran estudiantes de secundaria y preparatoria del mismo vecindario. Lee Hyori y Choi Soon-kyo comparten más de 10 años de amistad que se remonta a sus días de finca y él. Tanto Choi Soon-wok como Lee Hyori negaron los rumores. La agencia de Lee Hyori declaró Nunca hemos oído hablar de esto. El manager de Lee Hyori también negó este rumor. Lee Hyori no está saliendo con nadie en este momento. Soy su manager y lo sabría cuando ella saliera con alguien. En 2011 Lee Hyori confirmó que estaba en una relación con Lee Sansong. Los dos se conocieron mientras trabajaban juntos en la música. En 2013 se casaron y ahora viven juntos en Seúl ya que se mudaron de su antigua casa en la isla Yeyu. Sin duda algunos de los idols que han tenido más rumores de citas o que son como más amorosos por así decirlo que le dan amor a todo mundo. Sus agencias seguramente se las han visto bastante negras teniendo que negar todos los rumores. ¿O tú qué opinas? Número 5. Rain. Rain quien reinó como uno de los artistas solistas masculinos más queridos en la década del 2000 tiene muchos escándalos de citas y exnovias confirmadas. Aunque ha estado felizmente casado con la actriz Kim Tae-hee Rain viene con varios escándalos de citas que involucran a algunas de las actrices más candentes de Corea. Aparte de su rumor de haber salido con Lee Hyori como se detalla anteriormente también se rumora que Rain tuvo una relación con la actriz Song Hye-kyo. Alrededor del 2014 poco después de que los dos protagonizaran Full House juntos Rain y Song Hye-kyo estuvieron involucrados en un escándalo de citas posiblemente debido a que los dos pasaron mucho tiempo juntos en el K-drama y con una química increíble que llevó al programa a un gran éxito. Los fanáticos estaban especulando que había algo más entre los coprotagonistas. Si bien no hay pruebas contundentes y ni Rain ni Song Hye-kyo hablaron sobre este escándalo muchos pensaban que los rumores de citas eran ciertos. En 2010 Sports Seul publicó fotos de Rain y la actriz Jung Ji-hyun declarando que los dos estaban en una relación. La cobertura que se dice que fue de más de 100 días de seguir a los dos afirmaba que Rain y Jung Ji-hyun comenzaron a verse a finales del 2009. La prensa compartió una élite adinerada que es cercana a Rain y Jung Ji-hyun que jugó como casamentero y les ayudó a enamorarse el uno del otro. Los dos fueron vistos reuniéndose a menudo en la casa de Jung Ji-hyun. Sin embargo, debido a que ninguna de las fotos publicadas de los miembros juntos ni Rain ni Jung Ji-hyun negaron los rumores. La agencia de Jung Ji-hyun afirmó que el único contacto que la actriz tuvo con Rain fue a través de un K-drama. No somos conscientes que esté viendo a nadie en ese momento. Tendremos que comprobar con el propio Rain. Este escándalo fue derribado cuando Jung Ji-hyun se casó con su esposo no famoso en 2011. Fue en 2013 cuando Dispatch publicó fotos de Rain y su actual esposa, la actriz, Kim Tae-hyun juntos. Los dos se conocieron cuando tuvieron una sesión comercial juntos en 2011. Dispatch compartió que Rain cortejeó a Kim Tae-hyun hasta que ella se abrió con él. Los dos se acercaron mucho cuando Rain se convirtió en un soldado de entrenamiento y tuvo más flexibilidad con su horario que otros soldados. Rain fue visto usando su tiempo de vacaciones y sus días libres para ir a ver a Kim Tae-hyun. Los dos salieron durante cuatro años antes de casarse en 2017.